La constante lluvia que se registró durante la noche de este 10 de septiembre y la madrugada del 11 causó desbordamientos e inundaciones en varios puntos de los municipios de Yautepec, Huautla y Ayala. Esto lo reportaron autoridades de protección civil de los municipios, así como los propios pobladores. En Yautepec, al menos 25 viviendas del poblado de San Carlos resultaron afectadas a causa del desbordamiento de la barranca de la localidad. El gobierno municipal dio a conocer que la Dirección de Protección Civil y Bomberos inició un recorrido en la zona afectada junto con la ayudantía municipal para revisar el grado de las afectaciones y brindar apoyo a las familias. La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Yautepec dio a conocer además que la lluvia ocasionó deslave sobre la carretera Huautla-Cuernavaca a la altura del Cañón de Lobos, por lo que el personal se dio a la tarea de retirar el material que se desprendió de la loma y habilitar un carril en ambos sentidos para no interrumpir la circulación vehicular por completo. También se dio a conocer el cierre del puente de Xochimilcatzingo, que conecta a Huautla con Yautepec desde el poblado del hospital a causa de un deslave por las últimas lluvias. En Ayala, los vecinos del fraccionamiento real de Ayala, ubicado al oriente del municipio, difundieron imágenes de la inundación que se registró en las calles de la zona. De acuerdo con los pobladores, las calles se inundaron no solo con agua pluvial, sino también con las aguas negras de una granja avícola cercana.